¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con Marieta. El día de hoy voy a preparar unas deliciosas chuletas ahumadas o jamón con piña, podríamos decir que es tipo hawaiano. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Esta receta es una de mis favoritas ya que son muy pocos ingredientes, es rapidísima y queda delicioso. Aquí tengo yo chuleta ahumada sin hueso, es una lata de piña, ya sea la pieza completa o en trozos como lo tengo yo, separe el jugo de esta manera esto es todo lo que vamos a ocupar. Vamos a empezar a prepararla. En una sartén lo primero que vamos a agregar son en este caso las chuletas ahumadas sin hueso, sin grasa, sin aceite ni nada, le voy a poner, voy a dejar que se empiecen a freír de esta forma. Una vez que empecemos a escuchar este ruidito de que ya están empezando a freírse las chuletas, le voy a agregar un poco del caldo solamente de esta forma para que vayan agarrando el sabor de la piña y así lo voy a hacer hasta terminar con todas las piezas y las voy a ir reservando, acomodándolas en un tazón o en otro plato o en una charola. Aquí como pueden ver así es la forma en que deben de quedar, estoy agregando el juguito de piña pero tratando de reservar un poco, no terminármelo todo, de esta forma para que todo se consente muy bien y podamos continuar preparando este delicioso platillo. Una vez que ya estén listas todas nuestras chuletas, vamos a retirarlas, así como las tengo yo reservadas, vamos a agregar la piña, vamos a freírla, dorarla un poquito, nada más, de esta forma en la que cambie de color. Ya que hayan cambiado de color, aquí voy a agregarle el jugo que me sobró, de esta forma voy a dejar nada más que se integre todo muy bien. Hay dos formas de servir, aquí si gustan volver a poner las chuletas en la sartén o simplemente en cada plato y al gusto de cada quien la piña, si ustedes gustan más piña pueden en lugar de una lata pueden ser dos o puede ser natural. Aquí ya nuestro platillo quedó listo, ya no nos voy a apagar y voy a reservar para preparar mis guarniciones. Perfecto, pues quedaron deliciosas estas chuletas ahombadas estilo hawaiano, les recomiendo muchísimo que las preparen, quedan riquísimas, con una guarnición simplemente de un puré de papa a los tres quesos que ya están en Cocinando con Magueta, les recomiendo mucho que lo preparen. Gracias por verme y hasta la próxima.